Con una inversión de 30 millones de pesos, estamos construyendo lo que será el nuevo Hospital Psiquiátrico de La Paz. La idea de esta reubicación del Hospital Psiquiátrico de La Paz es precisamente eso, el que aún en circunstancias de inclemencias climatológicas podamos tener aquí al 100% los servicios, atender a los pacientes, atender a los familiares y que también, por supuesto, todos los suministros de todo lo que necesitan no se vean interrumpidos en estas circunstancias. Y claro, pues el inmueble va a ser nuevo, va a ser más moderno y también va a tener mejores espacios de atención para todos los pacientes que requieran este tipo de tratamientos. Gracias. 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 Gracias.